Seguimos conquistando más corazones Choncito López, Eber Córdoba, Idiogenes Tacure Agrupación, Sentimiento, Sin Fronteras Piura, Perú Mil veces a ti te robé Que cuidaras a mi corazón Sabes bien que a ti te amé Eras todo lo que soñaba Sin embargo tú te aprovechas Del amor que un día tení Me haces daño, tú me haces sufrir No sabes nada, amar de verdad Ahora te dejo, yo ya me cansé De mendigar y luchar por tu amor Me voy muy lejos para no verte Quiero borrarte de mi corazón Ya me cansé De luchar y mendigar por tu amor Mala mujer El Inso, el Chulo Unija más para tu colección En Ramos Lagunas Almeida, Córdoba Mil veces a ti te robé Que cuidaras a mi corazón Sabes bien que a ti te amé Eras todo lo que soñaba Sin embargo tú te aprovechas Del amor que un día tení Me haces daño, tú me haces sufrir No sabes nada, amar de verdad Ahora te dejo Ahora te dejo, yo ya me cansé De mendigar y luchar por tu amor Me voy muy lejos para no verte Quiero borrarte de mi corazón LDA Studio Creatividad sin límite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!